Estamos entrando a la 8.24 de Coldville. Tenemos linoleum y alfombra, que es un diseño distinto que yo nunca había visto antes. En este lado tiene el área para el comedor y este es el master. Entonces tiene esta área aquí abierta con esta columna designando el área de la cocina. La cocina es amplia. Aquí le cortaron un hueco a este gabinete, no sé para qué. Aquí pueden ver este lado de la cocina abierta a la área alta. Ahí va la estufa. En esa esquina va un gabinete que se llevaron. Y aquí va otro gabinete que se llevaron. Y aquí va la nevera. Con todo y eso, si les reponen esos gabinetes, sigue siendo una cocina bien amplia. Por esta puerta entramos al área del laundry. Aquí están las conexiones. Obviamente con su puerta para cerrarla. Entonces otra puerta queda al garaje, de dos carros. Y aquí dentro del garaje tienen el calentador y tienen la unidad de aire. En esta casa se llevaron unos cuantos gabinetes. Que me da la idea de que era que los habían reemplazado con granito o algo así. Anyway, seguimos por el pasillo hacia abajo. Encontramos uno de los cuartos. 10 por 10. Con su closet. A este lado, el otro cuarto. Igual, 10 por 10. Con su closet. Todavía no hay mucho construido en esta área. Directamente detrás. Aquí está el baño. Está limpio. En buenas condiciones. Estuve aquí de nuevo. Se llevaron el gabinetorio en el que había. Y lo reemplazaron con este. Lo más seguro del banco fue quien lo reemplazó para venderlo. Y este es el master bedroom. Una mancha en la alfombra. Pero un master bedroom grande y cómodo. Dos ventanas. Esta es la entrada al baño. Clorox en la alfombra. Se le llevaron el color. Ya, ahí también. Anyway, aquí tienes un hanging closet. Y aquí tienes un walk-in closet. Entramos un poquito más. Otro gabinete nuevo. Para reemplazar el que se llevaron. Como puedes ver. Aquí tienes dos sinks. En este lado tienes un stand-up shower. Y el inodoro. Esta casa también era fan-made. 15 días de espera. Pero. Los 15 días ya pasaron. Hoy. Ahora cualquier persona puede comprarla. Le están ofreciendo por 60.